¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Estudio Político en persona en esta noche fría en la ciudad de Mar del Plata para recibir al hombre de Tigre que quiere ser presidente de los argentinos. Estamos hablando de Sergio Massa que estará acá en segundos nada más. Así lo presentamos. Sergio Massa nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 28 de abril de 1972. Es hijo del empresario Alfonso Fofó Massa y Lucy. Está casado con Malena Galmarini, con quien tiene dos hijos, Milagros y Tomás. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Agustiniano y en 1990 comenzó a estudiar abogacía en la Universidad de Belgrano. Su primer acercamiento a la política se vio en la etapa secundaria, militando en la Unión del Centro Democrático, más conocida como UCD. En los 90 ocupó una subsecretaría en el Ministerio del Interior y fue asesor de Ramón Palito Ortega en el Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente fue electo diputado provincial por Buenos Aires en las listas del peronismo. Durante la presidencia interina de Eduardo Dualde, estuvo a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, cargo que mantuvo con la presidencia de Néstor Kirchner. En 2005 fue electo diputado nacional, pero renunció a asumir su banca para seguir al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. En 2007 dejó ese cargo para asumir como intendente de Tigre, donde fue reelecto en el 2011. Fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina y desde el 2013 es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, año en que además fundó el Frente Renovador. Actualmente es candidato a presidente por esta coalición política. Sergio Massa usa redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y tiene su propio sitio web. Muy bien, de esta manera le damos la bienvenida a Sergio Massa. ¿Cómo le va, Sergio Massa? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo un poco de su biografía, pero vamos a arrancar de bien pequeño este programa de San Fernando. En realidad soy nacido en San Martín y fui a vivir a Tigre en el momento que me casé, en realidad que formé pareja, me casé algunos años después. Bueno, ¿y de pequeño venía para la ciudad de Mar del Plata? Sí, tengo muchas horas, días, meses de mi vida acá a 20 metros, donde hoy hay un supermercado, había un pool, había un bar, la entrada del canal era distinta. La farmacia la misma acá en la esquina, pero sí, pasé desde que nací hasta los 15 años, venía enero o febrero de vacaciones acá a Mar del Plata. De hecho, tengo una familia que todavía vive acá, amiga, a 20 metros del canal, la familia Lemmy. Así que, sí, tengo muchos recuerdos de Mar del Plata y muchas horas, días, semanas de mi vida en la playa San Sebastián. San Sebastián, aparte de la perla, perfecto. Y amante del mar, de la playa, le gustó todo eso, sí. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué edad vino? No, seguí viniendo a Mar del Plata, a Mar del Plata uno no deja de venir nunca, porque Mar del Plata es un poco... Lo digo, en esa época, después quizás de adolescente uno empieza a elegir otros destinos. De adolescente, mis viejos cambian de lugar de vacaciones, empiezan a ir a Brasil, pero yo en febrero me venía con mis abuelos a Mar del Plata. Me venía solo, en colectivo, y mis abuelos tenían un departamento acá en el 1131 de Independencia. En el quinto, así que he venido a lo largo de mi vida, hasta los, te diría, 20 años, vine sistemáticamente a Mar del Plata. Uno o dos meses. En uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de La Perla. Sí, sí. Y además, te diría, el más marplatense de los barrios, digamos, de los turistas, ¿no? Así que tenía muchos, muchos amigos de acá de Mar del Plata. Bueno, ¿y en el colegio cómo era Sergio Massa? ¿En la primaria o en la secundaria? En la primaria y en la secundaria. Diga la verdad, no importa, puede ser presidente, pero bueno, buen alumno y sin embargo llegar. En la primaria era muy buen alumno. ¿Sí? De hecho, el colegio al que fui tenía un sistema de calificación de primero a sexto grado, que hacía que la suma de todas las calificaciones definiera a banderado y escoltas. Fui escolta de bandera durante todo el año porque fui, durante seis años, mejor alumno. Había un cuadro de honor de cinco alumnos, fui mejor alumno. Y además, tres años fui mejor compañero. En el secundario fue distinto, en el secundario fui un poco más... ¿Más rebelde? Yo diría que más rebelde, sí. Es una buena forma de definirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé a descubrir cosas que por ahí en el día a día de un chico de escuela primaria no vivís, que me empezaron a hacer mirar de otra manera la vida, ¿no? Un dato que no es menor. Dijo mejor compañero, fue elegido. ¿Con qué valores? Me parece que la solidaridad es un valor, ¿no? La solidaridad, el ser buen amigo de tus amigos es un valor. Yo sigo teniendo hoy... ¿Son los mismos amigos de él? Sí, claro. De hecho, soy padrino del hijo de quien era mi compañero de banco. Él es padrino de mi hijo. Sigo los fines de semana, las vacaciones, son con mis amigos de la vida, no tienen nada que ver con la política. ¿Y cuándo decidí estudiar abogacía? Cuando termino el secundario... Automáticamente. Automáticamente empiezo a estudiar abogacía en la Universidad de Belgrano. Ahí hice buenos amigos del interior del país. Hoy, de hecho, quien es candidato a vicegobernador de Chubut, es un chico que era mi compañero de banco en la facultad. Tengo muchos amigos, de hecho, algunos trabajan conmigo hoy. Hizo casi toda la carrera y hace poco tiempo, dos años, la terminó. Hice los cinco años de la carrera y en el año 95 termino la carrera, hago 90-95, 90-94, y en el 95, en marzo, tenía que rendir las últimas tres materias. Y había internas del peronismo en San Martín, entre dos candidatos a intendente. Yo trabajaba muy cerca de una de las candidatas, que hoy es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de Graciela Camaño. Así que la conozco hace mucho, Graciela. Y postergué diciendo, bueno, me dedico a ayudar a Graciela y a tratar de que ganemos esta elección y rindo en junio. En junio dije, bueno, rindo en diciembre. Cuesta retomar después, ¿no? En realidad me enamoré de la política, me enamoré de estar vinculado mucho a la cosa política. Y un día, hace algunos años, un día sentí que tenía con mis viejos, más que nada, una deuda, y fui, me anoté y empecé a rendir las tres materias. Bueno, Sergio Massa acaba de hablar del amor, que se enamoró, así que vamos a hablar de... Y lo invito a ver un clip sobre su mujer. Sergio Massa conoce a Malena Galmarini, su esposa, desde hace más de 20 años. Han atravesado exitosamente las etapas de atracción mutua, rechazos juveniles, noviazgo, matrimonio e incluso la paternidad. ¿La clave del éxito es que ella comprende los alcances y complejidades de la política? ¿Se puede decir que sí? Sí, se crió en un hogar en el que éxito y fracaso en la política fueron parte de la vida cotidiana. Lee y mide muy bien, en ese sentido, los amigos del poder, los amigos que entornan, los amigos del campeón. advierte muchas veces, tiene esa sensibilidad y esa experiencia vivida. Así que eso por ahí hace que comprenda lo que a otras mujeres de dirigentes políticos que no vivieron de chicos en la política les cuesta mucho más. ¿Y cómo es? Malena. Sí, más que nada en lo personal. En lo personal, pero se mezcla todo ahí o no. No, no. Digo, las decisiones cotidianas de la política. Tenemos como muy separado, ¿no? Pero no mal separado, sino bien. En la política, Malena acompaña en función del rumbo que yo voy marcando. Yo no la conozco mucho, pero la veo como una mujer con mucha personalidad. Tiene carácter. Sí, ¿no? Es taurina como yo. Ajá, como yo también. Tiene carácter, es vehemente, es apasionada y además es muy transparente, pelea por lo que cree. Y eso la hace muy genuina en el vínculo con la gente y muy poco dócil en el vínculo con la política. La política tiene todo un sistema, muchas veces muy mezquino, muy perverso alrededor. Y en eso te diría es bastante poco dócil. ¿Dos hijos? Dos hijos, Milí Milagros, que tiene 12, cumple 13 dentro de poquitos días. Y Tomás, que tiene 10 años. La verdad es que es lo mejor que hicimos en la vida. Los dos muy cariñosos. Y se animan a decirle algo, papá, con esto no, todavía no, son muy chicos. Vivieron con mucha angustia en el 2013, yo no sé si recordás, un agente de inteligencia dentro de nuestra casa. Que se esclareció ya. Hoy está condenado a 18 años de prisión a pesar de que nunca dijo quién lo había mandado, ¿no? Eso es algo que, supongo que él se llevará a la tumba, pero lo vivieron con mucha angustia, sobre todo porque tuvo mucha trascendencia pública. Nosotros arrancamos por instrucción del fiscal, manteniendo la reserva del tema, pero en el momento que el tema escaló y apareció en los medios, los chicos prendían la tele y veían su casa y un señor filmado entrando a su casa. Y eso hizo que durante casi un año de noche se pasaran todas las noches a la cama. Lo vivieron con mucha angustia. Pero salvo eso y por ahí... Mili es más como toda mujer, es muy del padre. Y entonces ella, cada vez que le pregunto algo, que pensás, que sentís, la respuesta es, papá, si a vos te hace feliz, a mí me hace feliz. Además es muy dulce. Toto, que es más bandolero, es más de carácter así, es muy sociable. Toto, por ahí opina, opina de una ficha, opina de un cartel, opina de todo, opina. Es de los que cuando era intendente y por ahí pasábamos por una zona de obra, decía, papá, ¿cuándo vas a terminar esta obra? Así que... Hijo. No, no, está bueno, está bueno porque además lo bueno es que los chicos reconozcan a qué se dedica el padre, ¿no? Es muy difícil explicar qué hace tu papá en el colegio si es intendente, que es una cosa más cercana. Sí, sí. Sí, pero cuando sos o jefe de gabinete o diputados o director de la seguridad social, para los chicos es difícil de explicarlo. Y eso, en el caso de Toto está bueno porque se involucra, se mete, lo vas a ver siempre en los actos al lado mío, no tiene drama. Milly, por ejemplo, no le gusta salir en los medios, no le gusta... Cero exposición. Cero exposición, en eso es muy parecido a Malena. Toto es más parecido a mí, no tiene drama. ¿Hincha de tigre, Toto? Sí. Sí, fanático, veneno, duerme, su cama es una almohada de tigre, el acolchado es de tigre, tiene unos almohadones hechos con camisetas que le fueron regalando los jugadores a lo largo de... desde el ascenso, desde el primer ascenso de tigre en adelante, le fueron regalando camisetas, qué sé yo, y se armó almohadones que son las camisetas de los distintos jugadores que pasaron por tigre. Sergio, nos metemos en tigre y vemos otro clip. Dale. A ver. Con el amor con Malena Galmarini, llegó el amor por el club atlético Tigre, del que llegó a ser presidente. ¿Cómo conjuga Sergio Massa la pasión por el fútbol y la política? ¿Se hace el tiempo para ir a la cancha? Voy todos los partidos de local, todos. ¿Todos los partidos de local? Todos. Los chicos que arman la agenda saben que el día que juega Tigre, ese bloque me lo tienen que dejar. Ya que fue dirigente de Tigre, tan vinculado con el club, ¿qué piensa con el tema en relación al público visitante? Que va a volver. ¿Va a volver? Si nos toca gobernar, si nos toca llevar adelante el gobierno, va a volver. El tema de la violencia en el fútbol es muy fácil de resolver. El problema es quien asume la responsabilidad. Vos mirás hoy cuando transmiten a Tigre y no vas a ver a la típica barra en la tribuna. Pero eso tiene que ver con una decisión política de nosotros en su momento y de gente que sigue... En Tigre no hay barras. Hay. Digamos, la diferencia es que hubo una dirigencia que se bancó a armar una lista de derechos de admisión, dejarlos afuera de la cancha, que se bancó presiones de todo tipo, que otros por ahí no tienen la posibilidad de bancarlas porque no son tipos de la política que ayudan a un club. Son tipos que por ahí son gente de un barrio, de una ciudad que se metió a ayudar al club y que encima se tiene que bancar que los violentos vayan a la casa, los apunten con un revólver, les rompan los coches. Es difícil de bancarse eso. Bueno, nosotros tomamos una decisión drástica cuando hubo un enfrentamiento con un muerto previo a un partido con River. A partir de ahí dijimos, basta. Es a matar o morir la guerra con ellos. Y a veces la policía, en lugar de ayudarte, es cómplice de ellos porque tiene el negocio de los estacionamientos, porque tiene el negocio de los choripanes, porque tiene el negocio de la venta de droga en la tribuna, protegiendo a alguno. La Argentina tiene en las fuerzas de seguridad también una enfermedad que tiene que revisar. Pero más allá de eso, yo creo que vale la pena ayudar a los clubes que son símbolo de las ciudades. Para mí que Alvarado esté bien, que Aldo Cibia esté en primera, para Mar del Plata es bueno, si viene acompañado de que esté bien la pesca, de que los jubilados cobren bien. Pero digo, el deporte es un muy buen alimento, un muy buen motor en un país que es absolutamente futbolero, que tiene una cultura deportiva. Se trata definitivamente de una decisión política para terminar con los barras, con todos los negocios, que los cuida coches. Sí, es aplicar derecho de admisión y bancarlos desde el Estado, con una fuerza especial que cuide el acceso a la cancha. La familia va a volver a la cancha y los violentos se tienen que quedar afuera. Esa es un poco la consigna para el año que viene, si nos toca gobernar. Que los visitantes vuelvan a la cancha tranquilos. Lo que hay que hacer es, todos sabemos quiénes son los barras. Lo que hay que hacer es hacer la lista y sacarlos de la cancha. Sí, parece simple, pero no resulta. No resulta en la medida que haya protección. En la medida que haya decisión, es simple. Fijate que si vos ponés una medida preventiva, que establece que a la hora del partido ese tipo tiene que estar en una comisaría. Ese tipo no está en la cancha, está en la comisaría. Sergio, parece una persona de buen humor en general, por lo menos lo que aparenta. Lo invito a ver otro clip. En sus spots de campaña, los candidatos resaltan cualidades y formas propias. Pero en el caso de Sergio Massa, su frase, estaja ahí, se convirtió en una marca. Hola, probando, taja ahí, taja ahí. Hola, soy Sergio Massa. Algunas personas se rieron y otros se diferenciaron. ¿Se permite, Sergio, reírse de las críticas o bromas en redes sociales y medios de comunicación? Sí, además en el caso de Peña me divirtió mucho. Yo tuve dos momentos de imitación, Mariano Yudica en su momento y ahora Peña. El de Mariano lo sufrí al principio. ¿Por qué? Porque es raro verte, digamos, verte imitado en tus rasgos que más te incomodan. La imitación siempre va por el lugar en el que vos te sentís más vulnerable y verlo reflejado te genera un ruidito. Te voy a contar una anécdota que te define de cuerpo entero esto. Cuando Mariano Yudica hace la primera imitación en lo de Tinelli, en el primer programa, yo me había programado el día para no ver el programa, para no ver lo de Tinelli. Me habían dicho, sale a las 23.15 tu imitador. Entonces me había programado llegar a mi casa media hora después, cosa de ir derecho a la cama. No verlo, no enterarme y guiarme por lo que contaran los demás el otro día. Entro a mi casa y entro por la, digamos, tiene una puerta al costado, entro por la puerta al costado y escucho a alguien que se está riendo, pero de una manera brutal, a carcajadas. Llego a la cocina de mi casa y estaba Malena mirando la tele, riéndose. Y entonces le digo, ¿de qué te reís? De vos, me dice. Y estaba mirando la tele. Y como yo soy muy de joder, de hacer cargadas con mis amigos, para ella era fantástico ver al burlador burlado, digamos. Esta cosa de que yo que jodía a todo el mundo, digamos, de golpe un día un tipo me jodía delante de todo el mundo, era terrible. Así que al principio me costó. Después me empecé a divertir y cuando me empecé a divertir y lo entendí, y entendí que para la gente también no es que ese sos vos, sino que esa es una versión divertida o caricaturesca de vos. Lo disfruté y lo disfruté mucho. Y lo descontractura un poco al político. O sea, es que cuando fuimos a votar en la elección del 2009, Mariano me acompaña y viene en el auto conmigo. Y pasaron dos cosas fantásticas. Todo era muy chiquito. Y lo ve y dice, ese no es mi papá. Y se pone a llorar. Y se pone a llorar, a llorar, a llorar. Bueno, Mariano lo empieza a tratar de calmar, qué sé yo. Y entonces le dice, ¿qué querés que te regale? Y Toto lo mira, pero era, tenía, a ver, hoy tenía cinco años. Y entonces Toto lo mira y le dice un cuatriciclo. Bueno, quedó ahí y pasó. Como a los dos años un día viene a comer Mariano con un grupo de artistas a mi casa, un asado después de una obra de teatro en Tigre. No, después de un soñando, de un soñando por cantar, de un cantando. Vienen a comer un asado a casa, entra y Toto lo ve y lo mira y le dice, vos me debés un cuatriciclo. Muy bien, Toto. Y lo tenía grabado. Y Mariano cada vez que se lo cruza ahora a Toto le dice, traigo el cuatriciclo, pero ya quedó. Quedó la anécdota. Sí, muy bien. Bueno, Sergio, te invito a hacer una pausa y ya cuando volvemos a hablar un poquito más de actualidad. Dale. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con Sergio Massa aquí en Estudio Político. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, seguimos aquí en Estudio Político con Sergio Massa, ya para hablar un poco más de actualidad, de política. Sabes que hoy a la mañana abría el diario La Capital y veía una foto donde estaba Giustosi y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le sugiere cuando ve esa foto? Me gustaría preguntarles a aquellos que hace un mes o tres meses decían que la Argentina tenía un gobierno corrupto. Giustosi llegó a denunciar adentro del recinto la venta de comisarías. ¿Qué cosa mágica cambió de un día para el otro? ¿Bajó la inseguridad de un día para el otro? ¿Bajó la inflación de un día para el otro? ¿Subieron las jubilaciones mágicamente? ¿No hay más narcotráfico? ¿No hay más corrupción? Yo la verdad es que no cambié. Yo sigo creyendo que la Argentina merece tener un gobierno moderno, de gente joven, que no haga de la política una manera de vivir, sino una forma de vida, de servicio, que no se sirva del Estado. Yo quiero ver presos a los corruptos que a lo largo de estos años se enriquecieron. Quiero ver jubilados que cobran el 82% móvil y lo voy a poner en marcha. Quiero declarar en la guerra la inseguridad del narcotráfico. No poner publicidad que tape la muerte y la violencia. Marta del Plata tuvo en lo que va del año 41 muertes. Por situaciones vinculadas al delito. ¿Cuánta muerte más tenemos que tolerar? ¿La vamos a seguir tapando con carteles de publicidad, con propaganda naranja? El otro día Espinosa, justamente aquí en nuestro programa, reconocía el problema en la provincia de Buenos Aires del narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted y cómo se combate? Lo veo muy grave. Creo que tenemos dos problemas. Un problema que tiene que ver con el narcotráfico, con el negocio criminal, y otro problema que tiene que ver con la gente, con la adicción. Y tenemos, además, dos debilidades. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos un cambio en el código penal, respeto para narcotraficantes, igualación de la pena al que vende droga respecto del homicida. Porque, en definitiva, el que vende heroína está matando a nuestros hijos, no con un revólver, con droga, pero los está matando. Estamos planteando, además, lo que se llama extinción de dominio, que es que el Estado se pueda apropiar del dinero y de los bienes del narcotráfico, rematarlos y usarlos para financiar educación y salud. El día que rematemos la casa de un narco para construir una escuela, la sociedad va a volver a creer en la política. Y, además, estamos planteando una serie de cambios en materia de frontera, desde escáneres en los puertos, en las zonas que tienen puertos, además, fiscalías y juzgados especializados en la lucha contra el narcotráfico. Una fuerza federal independiente, de élite, que trabaje como trabaja la DEA en Estados Unidos. Estamos planteando el blindaje de nuestra frontera con Prefectura y la Armada trabajando de manera coordinada, la Gendarmería y el Ejército trabajando de manera coordinada. Y estamos, además, planteando un cambio de paradigma respecto del espacio aéreo. Argentina tiene que tener la idea de derribo, como tiene Bolivia, como tiene Brasil, como tuvo la Argentina y esta ciudad es testigo. Cuando vino Chávez a Mar del Plata, este gobierno, sacó un decreto de derribo para protegerlo a Chávez. Mi pregunta es, ¿por qué para proteger a Chávez en Mar del Plata sacaron legislación de derribo y no la sacan para proteger a nuestros hijos de la droga? Y después un segundo tema que tiene que ver con la adicción. Nosotros tenemos hoy un problema muy serio, que es que el sistema sanitario no está preparado para contener hoy las mamás, terminan siendo a la Iglesia, la Iglesia evangélica, terminan siendo a donde pueden. Porque el Estado no está preparado para ayudar, para contener y para recuperar. El gobierno de Scioli cerró los CPA que había abierto Felipe. Estamos frente a un abandono total. Y eso es grave. Maza, somos un país con mucha corrupción. Sí, somos un país con mucha corrupción. Es muy difícil en nuestro país que una persona... Yo planteé ahí tres cambios que para nosotros son un antes y un después en términos del funcionamiento del político en el Estado. El primero, declarar por ley la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué significa esto? Muchos se salvan de ir a juicio, de la condena, porque se caen las causas. Tienen amigos, poder, la van estirando. La imprescriptibilidad es que te puedan juzgar hasta el día que te mueras. Eso hace que tengas la espada de Damocles en la cabeza desde que pasaste por el Estado hasta el día que te vas a la tumba. Ahí hay un cambio cultural. El tipo que pasa por el Estado sabe que va a llevar en la cabeza las espadas del día que se muera. El segundo tema es, estamos planteando la tipificación. El Código Penal Argentino no tiene el delito de corrupción. Malversación de fondo, sí. Sí, malversación de fondo puede ser. Primero es un delito que tiene muy baja pena. Nosotros lo que estamos diciendo es pena mínima cinco años. ¿Sabés qué significa eso? Que no es escarcelable. Se acabó la joda. El tipo que procesan y decretan la prisión preventiva adentro. Adentro. Y tercero, igual que para el narcotráfico, la extinción de dominio. Si en lugar de estar festejando en la Argentina que el barco de Jaime lo están trayendo de Brasil, estuviéramos festejando que rematamos el barco de Jaime y usamos esa plata para programas alimentarios, la sociedad volvería a creer. Ahora, para eso, un ladrón como Jaime tiene que estar preso. Para eso, el barco de Jaime lo tenemos que rematar. Tenemos una sección que es la foto que habla, así que lo invito a ver la foto. Muy bien. A ver. Bueno, Roberto, nuestro oráculo. ¿Sí? Nuestro oráculo, el hombre que más consulto, el jefe de nuestros equipos de gobierno. ¿Va a ser su ministro de Economía? ¿Eso ya lo tiene pensado? Va a ser un hombre clave en mi gobierno. Clave. Clave puede ser ministro. Clave. ¿Hoy qué es? El armador. Hoy es el jefe de todos los equipos y la escuela de gobierno. Hoy Roberto está capacitando 1.200 personas de todo el país de manera personal para prepararlas para el 11 de diciembre. Porque el gran problema que tiene la Argentina es que llega con tipos que toman por asalto los cargos y que después no saben qué hacer. Nosotros tenemos que resolver problemas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con las jubilaciones, que tienen que ver con la pesca. Y esas cosas no se resuelven de un día para el otro día que tenemos un programa, pero además gente comprometida y se sigue compenetrada con ese programa. Tenemos otra foto, la compartimos. Néstor Kirchner. Un muy buen presidente, un muy mal expresidente. A ver cómo se entiende. A él le costó mucho encontrar su lugar después de dejar el gobierno. Y eso generó una cosa ambivalente que hizo que hubiera en algún momento esa cosa del doble comando. Pero como presidente, fue un buen presidente. ¿Qué le reconoce a este gobierno? La Asignación Universal, la inclusión jubilatoria, más allá de que me tocó hacerla a mí. La política de derechos humanos, la política de ciencia y tecnología, la política nuclear. En eso la Argentina hoy es mundialmente reconocida. ¿Qué le reprocho? Irán, Venezuela. Le reprocho la corrupción, la soberbia. Hay un problema de modelo y hay un problema de modales. Usted, en relación a lo que se viene, ¿qué pasa si Sergio Massa no llega a ser presidente? ¿Qué pasa si no llega a ser la segunda fuerza? Voy a seguir trabajando por la Argentina. Yo no busco un empleo. Yo no busco trabajo. ¿Y usted, diría, tendrá una dirección, sus votos? La gente no es ganado. La gente no es una vaca que se la ría con el lazo y con el caballo. La gente piensa, sueña, tiene proyectos. La gente deposita su esperanza y su confianza en cada momento en personas distintas. A Macri le rechazaron el sobrecimiento por la causa de las escuchas. Y también quiero saber qué piensa de Bonadio o Tesur, lo que se está realizando en el sur. Lo de Macri, me preocupa que alguien que quiere gobernar la Argentina haya usado métodos ilegales para escuchar gente. Se lo reprocho a este gobierno que metió un espía en mi casa y me preocupa de quien aparece como candidato de otra fuerza política. Porque la verdad es que espiar a la gente es raro. ¿Para qué querés saber qué piensa o qué hace el otro? Salvo que quieras jugar con información o que tengas una obsesión por andar controlando. Y ojo, la soberbia y el autoritarismo son malos de un lado y del otro. De la causa de Tesuri de Bonadio, pienso que en la Argentina nadie tiene coronita. Nadie puede tener coronita. Yo tengo que admitir que me investiguen a fondo, más allá de que vivo en la misma casa desde que me casé, que cambié el auto cada cuatro años, yo tengo que admitir que me investiguen a fondo. Ahora todos se la tienen que bancar. No puede ser que cuando un juez ande hurgando detrás de la corrupción se hagan todos los distraídos. No puede ser que tengamos un candidato a presidente que hace ocho años no presenta la declaración jurada. Scioli. No presenta la declaración jurada. No sabemos su patrimonio, sus ingresos. Si vemos cómo vive esa cosa, 40 personas que llegan al hotel provincial y que de un lado para el otro. Eso lo vieron los marplatenses en el verano, que estaban preocupados porque le pintaran la nariz de naranja en algún momento. Pero la verdad es que llama la atención. Tenemos otra foto, yo ya lo escuché, algún comentario sobre esta foto que vamos a ver a continuación. Pero quiero que haga su lectura acá, a ver qué dice. La cámpora. ¿Tanto habló de la cámpora en un momento? Sí. A ver. ¿En contra de la militancia usted no está? Estoy a favor de la militancia joven. Pero la militancia joven no es un patrimonio de una agrupación política. Hay radicales, hay peronistas, hay vecinalistas. Hay gente que desconfiada de la política milita socialmente en barrios, en iglesias, en instituciones. Eso es muy valioso. Lo que yo creo es que confundir eso con una agencia de empleo es muy jodido. Transformaron el ANSES en una agencia de empleo de la cámpora. Para entrar al ANSES tenés que tener la ficha de la cámpora firmada. El ANSES es un organismo que se... Cuando usted estaba, ¿no pasaba nada? No, al contrario. Yo tuve jefes en Mar del Plata, algunos que venían del radicalismo, otros que venían de afuera de la política. Tuve todo. Tuve radicales, peronistas, independientes. Tuve relación con todos los gremios. Yo no... No creo que haya que transformar el Estado en una unidad básica. Hay que barrer a los vaguitos del Estado. Hay que poner a la gente que labura, a la profesional, para que el Estado sea eficiente. ¿Qué Argentina podemos llegar a tener con Sergio Massa como presidente? Como para ir terminando. Mi primera definición es... ¿Qué Argentina queremos hacer? Una Argentina... Que cambie lo que está mal, que cuide lo que está bien, y que encare lo que le falta. Sentido común. Tenemos un país en el que cada presidente que llega quiere reescribir la historia. Yo no propongo reescribir la historia. Le propongo a la gente simplemente tratar de hacerlo bien. Tratar de hacerlo bien. Estaba por terminar el programa, pero me acordé de Javier Faroni, candidato a diputado provincial, su pollo en Mar del Plata. ¿Por qué candidato a diputado provincial? Javier, Lucas... Gente nueva. Gente nueva. Yo veo candidatos que se abrazan supuestamente a la nueva política. y el otro día miraba en un diario de acá de Mar del Plata salió un informe desde qué año son candidatos. Viven todos hace 30 años de la política y Mar del Plata tiene cada vez más problemas. Desde el año 85 en adelante todos los que hoy son candidatos fueron candidatos a algo. Viejo, déjenle una vez lugar a gente nueva. ¿Cuánto tiempo más quieren estar ahí cerquita del quesito? Si no resolvieron ningún problema, fracasaron. Mar del Plata... Yo vengo hace 30 años, 43 años a Mar del Plata. ¿Mar del Plata está mejor o peor que hace 43 años? En materia de seguridad, está peor. En materia de empleo, vos mirá las textiles, la pesca, está peor. Vos podés decir, che, hay zonas que se embellecieron, sí. Y hay zonas que empeoraron. Es la capital de la Argentina en verano, Mar del Plata. Con los mismos políticos no vamos a resolver los mismos problemas. Por eso yo planteo gente nueva. Terminemos con este cuento de los tipos que en un partido un año, en otro partido otro año, hace 30 años que se presentan elecciones en Mar del Plata y llevan al fracaso a los marplatenses. Bien, a ver, ¿queda tiempo para una frase? Sí, bueno, me dicen que sí. Queda tiempo para ver una frase, también su lectura, a ver su definición al respecto, a ver. Los argentinos debemos tomar con cautela los resultados de las encuestas. Una elección no se gana un día antes. Esto dijo José Manuel de la Sota en su momento. Comparto. ¿Comparte? Comparto. Cuando me decían a mí, usted lidera las encuestas, yo decía, una encuesta es una foto de un día. Hoy repito lo mismo, una encuesta es una foto de un día. De liderazgo se trata. De poder transmitirle a la gente, vamos hacia allá. Sergio Massa, muchas gracias por venir esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera llegamos al final con el precandidato a presidente Sergio Massa. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles. Buenas noches. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.